Ya, 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 ya. Oli, esto se llama Más Allá. Y sé que no soy lo que tengo y las cosas Que tú esperas son absurdas Mira más allá Y está arruinada por tu riqueza Pero desumergues a las tristeza Mira más allá, solo un poco más allá Mira más allá, solo un poco más allá Yeah 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 Yo estoy pensando que todo anda bien Yeah 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 la primera colada